A lo largo de la Edad Dorada, los coches clásicos fueron vistos como un artículo de lujo que sólo los más ricos y famosos podían permitirse. Una gran parte de vivir una vida exitosa era conducir algo que parece el papel, así que junto a las estrellas de Hollywood vinieron sus coches. Los expertos de Design 911 han recopilado una lista de cinco de las celebridades más icónicas y sus famosos motores. Marilyn Monroe El primer coche nuevo que Marilyn consiguió desde que se convirtió en estrella vino de Jack Benny como regalo de agradecimiento por aparecer en su show de Jack Benny en 1953. Era un convertible Cadillac El Dorado de 1954 acabado en negro. Marilyn utilizó este coche para hacer apariciones públicas en la ciudad de Los Ángeles. Crucero Tom Tom Cruise, estrella de Mission Impossible, condujo un Porsche 928 de 1979 en una de sus películas más populares, Risky Business. Tras el éxito de la película, vendió el coche por 49.200 dólares a casi cinco veces más que su venta minorista. La marca Porsche impactó claramente, ya que también posee el clásico Porsche 911 para uso personal. Jim Carrey Actor de comedia, a Jim Carrey le gusta mantenerlo suave, y sofisticado mientras navega por California, y a menudo se puede ver en su rodaje negro Panamera entre medio. Después de comprar un jet privado, la estrella de Grinch afirma que su Porsche es su segunda mayor indulgencia. Clint Eastwood La famosa estrella country y occidental, Clint Eastwood cruzó en uno de los autos deportivos más famosos y rápidos, el Jaguar XK 150. Este sigue siendo uno de sus coches más notables, que se le vio conduciendo a través de los famosos puentes de la autopista 1 y el río Little Sur. Junto a Eastwood, otros íconos como James Dean y Paul Newman también compraron un Jaguar clásico. Sylvester Stallone El conocido actor, guionista y hombre duro de Hollywood, Sylvester Stallone, una vez fue dueño de su amada Panamera. A pesar de que más tarde vendió su motor a través de eBay, Stallone sigue siendo uno de los propietarios de Porsche más renombrados. Blizzard Armud L L L L